Pemarco, empresa automotriz, una empresa rancaguina desde 1946, representante de Chevrolet en la región. La marca con mayor participación de mercado en nuestro país. Ven a conocer nuestra división de vehículos seminuevos. Taller de desaballadura y pintura, multimarcas con maquinarias de última tecnología. Contamos con laboratorio de pintura al agua, amigable con el medio ambiente, única en la región. Ven a conocer nuestro nuevo servicio Chevrolet, donde puede participar en la mantención de su vehículo junto al técnico. Agende su hora con anticipación para la mantención. Te esperamos en Rancagua, carretera Cobre 400 y Brasil 1126. En San Fernando, Jumbel con O'Higgins y próximamente Centro Comercial, Portal San Fernando.